Como se ha venido informando, el candidato presidencial venezolano Hugo Chávez figura como favorito en las encuestas. La consultora 3011 indicó que la brecha a favor de Chávez es de 19,6 puntos porcentuales. El sondeo arroja que si las elecciones fueran este domingo, el 57% de los encuestados votaría por Chávez, mientras que el 37,4% lo haría a favor de Capriles y el 0,7% por otros candidatos. La encuesta también arrojó que el 4,4% pertenece a los indecisos. ¡Gracias!